Buenas, hola, otra vez, clases con Rufi. Ya aprendimos a leer con una vocal, haciendo la lotería y la cuadrícula, con dos vocales, y ahora vamos a leer con tres. Hacemos lo mismo, hacemos los cuadritos y también hacemos las fichitas. Ya las tengo aquí listitas, mira, con tres vocales. ¿Listo? Entonces, otra vez las colocamos aquí y vamos a leer. Vamos a sacar I. ¡Oh! ¿Dónde está la I? ¡Oh! Aquí está. ¡Oh! Mira. Vamos a ver cuál nos sale A.E.I. Mira. ¿Dónde está la A.E.? Muy bien. Ahora. ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Dónde está la O? ¡Oh! Y por aquí está. Y hasta que termine. Esa es la manera que aprende a leer el niño, con la ayuda de papá y mamá. Y cuando vengan los anillitos, ellos les van a enseñar. ¿Ok? ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye!